No me digas lo que siento, yo solo te quiero amar Bésame, ay con tus labios te sofrendo Te quiero sentir contigo, que me vuelvo a enamorar Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abro un chiquito en tu cama Te quiero sentir contigo Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrame Y abrázame Y abrázame Buenas noches, muchas gracias por haber venido a esta tercera noche del cante flamenco. Gracias por haber venido a la tercera noche del cante flamenco. Les recordamos que el siglo XIX tendremos un sillón con José Ramazzo, el XIX tendremos un mando de cantado con José Ramazzo, el alcance de Pablo Rubín, el guiradalco de Margarita. A la permisión, Carlos Ramón Amarillo. La guitarra, José Ramón Amarillo. ¡Ey! ¡Orlé! ¡Orlé! ¡Y el alcance de Pablo Latreña, Demasián Ogilise! ¡Orlé! 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 ¡ jaarAdily! ¡Orlé! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ya los parrarillos cantan! ¡La luna ya se metió! UN POSA SUE LAC fantasy de época Uranquil Con damas dos rodales ¡Qué miedo! ¡Bravo! Ayan-daayan-daayan-da shocking Ayan-daayan-daizing Very... ¡Inaudible Y yo ole, yo ole, yo ole. Y yo la guitarra a mi lado, y cantar a la vida. con el botón a mi lado y cantar